¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! Es una pérdida de tiempo. Pregúntale por Percy Lamper. Bien. Mary, escucha. El agente que atacaste, ella y su compañero están extraviados, ¿bien? Lo que sepas al respecto, quiero que lo escribas. ¿Cómo que Randolph? Mira, tu verdadero nombre es Mary Ann Stoops, ¿de acuerdo? No eres... ¡Ay, al carajo! Bien, Randolph, ¿podrías escribirlo para mí, por favor? Ah, la jodida declaración de Randolph Carter. ¿De qué habla, jefe? La declaración de Randolph Carter es una historia que ese raro escritor del que Blurs hablaba. Dios, espero que ellos estén bien. Ya pasaron tres días. No es muy probable, ¿verdad? De acuerdo. Solo digo, tampoco es muy probable, ¿cierto? Quiero decir, fuimos a Salem, Massachusetts al día siguiente y no tenemos ni un rastro. López está ahí abajo ahora en esa jodida librería revisando de nuevo. Te digo, esta es mi peor pesadilla. Bien, veamos qué tenemos aquí. Y para esto es mi peor pesadilla. Esto es mi peor pesadilla. ¿Se dice,PR, lucha, los primeros. ¿Cuántas cosas son los más rápidos? ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo no estoy segura. ¿Te conozco de algún lugar? Ven, déjame ayudarte a subir. Gracias. Claro que me conoces. Mi nombre es Carcosa. Soy un conocido del señor Jax. ¿Sax? Disculpame. ¿Sax? Ah, sí. Lo conocí en una especie de hospital. Yo creo que estaba en tratamiento por una enfermedad sexual. Quiero decir, adicción al Sax. En serio, soy una maldita y sucia... zorra. Tengo mis partes privadas humedecidas ahora mismo. Eso es porque algo te está... pues... digamos que entrando en ti. ¿Ves todo esto? Es un sueño. La verdadera situación está... más jodida que todo. Tú te estás revolcando en este momento con un profundo... ¿Qué es esto? Eres una monja. ¿Ves? ¿Eres asiática, Mary? ¿Yo? No... no soy asiática. Y nadie me llama Mary. Al menos no desde la escuela. ¿Qué es este sitio? ¿Esto? Esto es... Erlie. Y Erlie está ya en ti. Erlie, eso es de H.P. Lovecraft. Ahora lo recuerdo. Todo está conectado con H.P. Lovecraft. Supongo que tuvo sus momentos, pero cometió errores como con su libro de los hombres muertos. Esos nombres no están muertos. Pueden nacer y yacer... eternamente. Y con el paso de extraños eones, hasta la muerte podría morir. Sí, he escuchado eso. Chico, mis partes privadas me duelen mucho. Están muy lastimadas. Sí, estamos demasiado apretados por eso. Ese maldito cultista de Dagon... No tiene nada que ver con nosotros. Honestamente, te estimamos mucho. En serio. Eres nuestra hermana y tu desnudez es la gloria de las estrellas secretas. Déjame parte mis bendiciones. ¿No soy después de todo el avatar de mi Arlatotep? Ven. Déjame besarte. Espera. Sé quién eres. ¿Estás con esos malditos... homicidas, gente sin cabeza o... ¿Qué? Es Cori en el suelo. ¿Cómo está la redante esposa querida? Mierda. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? No lo sé. Tal vez un par de días. Nos pediste drogas después de la primera noche. Toma. ¿Quieres tus lentes? Mataron a Gordon. Y luego ese tipo. Ay, vamos. No es un tipo. Sabes que no es un tipo. ¿Escuchaste eso, primor? Ella cree que eres un tipo. De verdad le has gustado. Y ni siquiera eres bonita, ¿verdad? Sin la peluca y la ropa elegante. Le dijimos que puede tenerte otro par de semanas. Entonces, nos desharemos de ti. No, por favor. Ay, ya cállate. Mira, te hemos traído unas mantas y algo de comida. ¿Qué más quieres? Ahora sé buena con nuestro invitado. ¿De acuerdo? Alguien te va a visitar esta noche. No, por Dios, no. Ahí viene. Escucha, esto acabará pronto. Te veré después. Eres una maldita perra. ¡Abre la puerta! Por favor, haré lo que sea. Por favor. No, no, no. Cuando era niño, su madre, mentalmente inestable, lo vistió como niña, según dicen. Criado por dos días mojigatas, su matrimonio no duró mucho. Él y sus esposas solían... Bueno. Sonían vivir aquí, en la calle Clinton. Rumores procases indican que él no se quitaba la ropa cuando su esposa y él hacían el amor. Se quedaba con todo tipo, incluso con los guantes. Imagínate quién sabe lo que significaba ser el amor para un hombre como ese. Aparentemente, el mayor gesto de afecto que pudo tener fue tocarle los dedos con los suyos y gruñir suavemente una vez. Parece que este Lovecraft no tenía un solo hueso sexual en todo su cuerpo. Cada quien tiene sus filias. Tratas de suprimirlas y se manifiestan en otra forma. Digo, he leído sus libros solo para entender lo que se metieron los agentes Burrs y Lambrou. Quizás soy yo, pero todo parece ser sobre sexo. ¿Saben? Los monstruos y todo eso. Son como un montón de penes y coños arrastrándose por ahí. Limo blanco por donde sea y cosas que apestan a pescado muerto. ¡Diamlos, López! Eso sí que es asqueroso. Sí, bueno. Debe haber alguna clase de conexión entre los Lovecraft y su sex shop. Burrs lo pensó así. ¿Y qué es este maldito lenguaje? ¿El maldito sex lo habla? ¿Ese jodido Dykes Singer lo habla? ¿Hasta donde sabemos es solo un galimatías que Lovecraft y sus amigos escritores inventaron? Ellos lo llaman Acklo. Hay un poco en el horror de Dunwich, creo. Donde Lovecraft menciona erudición Acklo. ¡Mierda de AA! ¿Quién sabe qué significa algo de esto? ¿Se trata de fanáticos de Lovecraft que se han convertido gradualmente en psicópatas? ¿Es eso lo que le hacen a los escritos a las personas? ¿Y esos ocultistas británicos? ¿Los libros que encontramos en la habitación del hotel de Burrs y Lampers? ¿Esos tipos creen que los monstruos y dioses de Lovecraft de algún modo son reales? Bien, eso es una locura por lo que he escuchado. Ni siquiera Lovecraft creía eso. ¿No era un racionalista? Sí, bueno, los ocultistas hablan de eso. Ellos dicen que él no sabía que estaba intuyendo la verdad. ¿En serio tienen qué? Un gremio de magos esperando la llegada de los extraterrestres de Lovecraft. Escuchen, nunca he leído al tipo, pero lo que Cthulhu... Perdón, Cthulhu está en todos lados. Mi hija dice que ahora tienen sombreros de Cthulhu. Quizá es una broma. Puede que esos tipos ingleses solo estén siendo irónicos o algo así. Juegos de rol. También vi juegos de rol de Cthulhu. Podría ser... ¿Eso? ¿Tal vez? Aquí como si sus jugadores hubieran ido demasiado lejos con sus personajes. ¿Dicen demasiado lejos como para matar, mutilar y secuestrar a alguien? No, no me lo creo. ¿Y por qué no? Tenemos cultos que beben sangre surgiendo de novelitas de mierda sobre vampiros. Prefiero a los vampiros a las jodidas cosas de Lovecraft. Al menos con vampiros sabes a lo que te enfrentas, ¿cierto? Sabes lo que quieren. Estos imbéciles son un enigma. Al menos todavía. ¿Tú comes? Toma. ¿Quieres comer algo? Bien, como sea. ¿Quieres pan, verdad? ¿O frutas? ¿Quieres fruta? Ay, mierda. No, no lo voy a hacer, ¿me entiendes? Me lastimó. Como lo hiciste. Está lastimada y me duele. ¿Qué diablos te pasa? No conmigo. Sí, bueno, jódete. Tus amigos sexuales me matarán cuando termine la semana. ¿Quieres matarme primero? Adelante. Mierda. Mira, si te alejarás o me dejarás hasta que deje de doler. ¿Eso es un trato? ¿Lo entiendes? Ay, vamos. Ya sabes lo que te digo. Puesto que tus mujeres hacen eso también. Cuando no pueden darte más placer. ¿O durante sus periodos? ¿Los peces tienen periodos? ¿O cetáceos o lo que sea que seas? Nunca antes pensé esto al respecto. ¿Eso está mejor? Supongo que no es tu culpa, ¿verdad? Apuesto que ni siquiera entiendes lo que está pasando. Apuesto que nunca has escuchado de H.P. Lovecraft. Probablemente no seas lo que sea un libro. No quedan muchos como tú, ¿eh? ¿Es eso? ¿No puedes encontrar nadie de tu especie? Así que fenómenos como tú, los peces, te atraen y... Diablos, es increíble. ¿Cómo sigues haciendo eso? ¿Qué, eso es todo? ¿Es un... ¿Fue bueno para ti? Si no... No puedo quejarme. He tenido peores. Mira, tengo que orinar, ¿de acuerdo? ¿Qué? Mira, no tienes que ver. Lo hubiera hecho en el agua, pero imagino que lo hubieras tomado como una invitación. Suficiente tengo con este maldito escozor. No. No, quédate ahí. No te la jalaré de nuevo, ¿de acuerdo? Han pasado como dos minutos nada más. Maldición. Dios, ¿qué diablos quieres? Es pipí, ¿ok? Orines. Vamos. Todos orinan. Hasta las hormigas orinan. Oye, vamos. Deja eso. No lo hagas, ¿es? ¿En serio, es? ¿Acaso... Acabas de decir... ¿Ruli? ¿Como en Cthulhu Ftah Ruli? No, no, Ftah Ruli. No, no, Ftah Ruli. Escucha. Este es más raro que todos esos días que solo me... Bueno, diste. ¿Eso te lo enseñaron los Vester? Digo, no puedes haber escuchado de Lovecraft, así que... No, no, Ftah Ruli. No. Así que a menos que Lovecraft haya sabido de ti, entonces... ¿Qué? ¿Qué quieres? De acuerdo, de acuerdo, te sigo. Por Dios, mira. Apreciaría que no me arrastres. Entiendo que hay algo diferente ocurriendo aquí, pero yo no. ¿Qué? ¿Qué estás? Espera un minuto. ¿Estás tratando de decir Bex? Bex, ¿cómo te diré? Bex. ¿Bex se matará? Sí, lo sé. El fin de semana, dijeron. ¿Dónde vamos, por cierto? ¿Duno? ¿Duno? ¿Esa es una de tus palabras? ¿Una palabra de tu lenguaje? ¿Qué? Acluyó su el ojo. ¿Dúrmelo? ¿Dormió? ¿Dormió? Cristo. Eso era Jerry concreto. Por favor, ¿qué estamos haciendo? No sé. ¿Me dejarás ir o... Escapar. ¿Eso es Duno? ¿O salida? Dios, el techo del túnel está cubierto. Termina ahí adelante. No puedo hacer esto. No puedo ir abajo del agua. ¿Duno? No puedo, entiende. No lo hagas. Por favor.